...tan mal como pensamos Hay disparos en trunar Y una ráfaga de vieja En la calle un niño roba a mi gente Que se esconde de la gente Por vergüenza no levanta la mirada Y una puta me sonríe ahora Y tiré la flor que ahora daña Me recuerda la escalera Que me hacías bajar para basarte en sexo Como una droga corta Me endurece tu recuerdo No hay ningún miedo Voy a tener que volver a pedir Que no me pasen llamadas a ver No hay más que un cuerpo en el suelo Pensando en tu aliento que empieza a gemir Vas a tener que volver Y no sé si esta noche habrá concierto ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Que dueles como el viento Que amanece diciendo que tú Sonríes más ahora Hay una mujer maldita Hay una mujer maldita Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a robarte la voz A pedirme perdón A pedirme perdón por los bailes Que vino a matarte Que subió brindarme el calor Que tu cuerpo no creó Y si no quieres venir No habrás algo de ser Y no te oye que el desastre De tocarme sola Ni más canciones probables Ni ramos de espondros Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Una sonrisa caráñil De un marejón de sus reinos Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Tráete una copa de vino Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Que vino a matarte Que vino a robarte la voz A pedirme perdón Hay una mujer maldita Que me habla de bien A la que estés Y un rock and roll Que vuelvo a verte No, 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 no Tapándome la luna y nunca la veo Callando este derroche, gritando yo en una buena luna Morena en tierra Tan poco como siempre, pero ahora en los hoteles muero Pero ahora en los hoteles muero Sonriendo entre la piel Tapándome la luna y nunca la veo Callando este derroche, gritando yo en una buena luna Ay amor, que dueles como el viento Quieres ser que en todo este desierto Pero ahora en los hoteles muero Que se me abre la boca Que se me abre la boca Ay amor, salgando de la luz Tapándome la luna y nunca la veo Salgando este derroche, gritando yo en una buena luna Bueno, ay amor, que dueles como el viento Y una comeceña Que se me abre la boca Que se me abre la boca No sé risas cada vínel es Por el beso de suspiro justo Si te quieres tome Cuentame la luna y nunca la veo Su rito te la veo Ay amor, que duelo Apándome la luna y nunca la veo ¡Adiós!